El primer cuento que leí fue uno que se llamaba El cururo incomprendido. Y estar leyendo y darme cuenta que había aprendido a leer. Poder ver una historia que estaba escrita en un papel y fue como que leía el cururo incomprendido y fue como ¡ah! Me acuerdo perfectamente de ese momento y yo creo que desde ahí lo asocio a algo muy placentero y como que me contaba antes que me produce felicidad. Tenía mucha familiaridad con los libros. No era una cosa que yo pensara o que se podían ensuciar o que se podían arrugar, como que para mí eran algo muy cotidiano. El típico de mi generación que era un cuento para cada día. Porque me contaban un cuento siempre antes de ir a dormir. Y me gustaba mucho Juan sin miedo y La fiesta de las flores. La inocencia del haiku, selección de poetas japoneses menores de 12 años. Vamos a hacerle el favor de colocar en la hoja a la luciérnaga. En la micro, en el metro y puedo ir parada leyendo, como que no, no. Si me concentro en el libro ya estoy concentrada y listo. Sí, sí los presto y hago unas listas donde anoto a quien se lo preste y después pierdo la lista, entonces pierdo la lista y el libro. Los marco, doblo la hoja cuando los marco y los subrayo. Prefiero leer en papel pero leo también en iPad. No tengo ningún problema con dejar el libro en la mitad. El canto de los insectos rodea mi casa por todas partes. También la oruga pequeña está viviendo con todas sus fuerzas. Para niños y para grandes recomiendo siempre la lectura de los haiku japoneses. Porque creo que hace que uno se detenga un poco a observar lo que le rodea. Y mi novela preferida es una novela de una india que se llama Arundhati Roy, que se llama El dios de las pequeñas cosas. Y fue muy curioso porque ya escribió esa novela y no volvió a escribir narrativa. Se ganó todos los premios y solo escribía esa novela y ya después dejó, entiendo, de escribir ficción. Es tan bonita que me acuerdo cuando la terminé. Iba en el metro y tuve que bajarme porque me dio tanta pena y me puse a llorar que tuve que bajar del metro. Viene el tifón, el viento hace. Tengo La inocencia del haiku, que fue el que leí. Y el otro es el libro de Memoriosa, que es la niñita que vive aquí en la Biblioteca Nacional. ¿Por qué es bueno leer? Porque yo creo que uno va conociendo un poco la forma de pensar y la forma de sentir de otras personas. Y eso siempre hace que uno se sienta más acompañado y que uno se comprenda mejor también uno.